Un canto por México es una voz colectiva. Me gusta decir que es como un árbol de la vida, que desde su semilla emprende un viaje de crecimiento que levanta toda una estructura, que se expande y a través de sus ramas va generando conexiones entre mundos. Es el canto de la alegría, pero también de la tristeza. El canto al amor y al desamor. Aquí cantamos con orgullo al dolor y a la pena profunda. Nos emocionamos cantando a lo divino, a los misterios de la vida, a nuestras leyendas. Es un canto a la vida y también a la muerte. Un canto a nuestra tradición. Un canto a nuestra memoria, a nuestras raíces. ¡Ciano! ¡Chale Natalia! Quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes que hárme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que dé el color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes que hárme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes que soy valiente en corresponderte. Juro sabor. ¡Qué rico! Te voy a querer, morena, te voy a querer, a quererte sin pena Te voy a querer, morena, te voy a querer, a quererte sin pena Ha pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas y enabiertas Ya no me importa lo que piensan los demás Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarnos Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que dé el color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Por favor, no me dejes que soy valiente en corresponderte Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que dé el color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Por favor, no me dejes que soy valiente en corresponderte Y ahora, mare, advertencia El amor perfecto comienza por mí misma Si yo no me conozco, ¿cómo saber quién me estima? Al verme al espejo, para mí no quedan dudas El corazón se excita porque sabe lo que busca El amor que merezco existe, lo estoy viviendo Cuando lo comparto, crece con el universo Si toma rostro y nombre, decidimos estar cerca Es un acuerdo mutuo donde sobran las cadenas Para pasar penas, mejor estar solita Amor verdadero es lo que el alma necesita Un amor que escucha y te acompaña por la vida Que trae la paz y te llena de sonrisas Entre tanto odio que en el mundo habita Amar sin miedo, sin poseer y sin heridas Es nuestro deseo, pero no ser utopía Merecemos un buen mundo y el amor sea la guía Hay tanto odio que en el mundo habita Quiererme como a mí me gusta Tenerte contenta de noche y de día Quiererme como a mí me gusta Amor verdadero lo que el alma necesita Quiererme como a mí me gusta Saber que soy tuyo y tú toda mía Quieres, chau, eh Quieres, chau, eh Morena Dígalo Voy a quererte sin pena Ay Tú como yo Pa' pasar pena, mejor estar solita Quiererme como a mí me gusta Alma con alma Como tú lo querías Quiererme como a mí me gusta Merecemos en la vida que el amor sea la guía Quiererme como a mí me gusta 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 Quiererme como a mí me gusta